¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy te compartiré varios buses en el terminal Collao de Concepción esto es, Mirando buses en Concepción Concepción es la capital de la región del Bío Bío es una de las ciudades más importantes de Chile ubicada en la zona centro y sur y en la ficha les comentaré más detalles con un mapa y todo eso por mientras, veamos los buses, que es a lo que venimos iniciamos este episodio con una hermosa unidad de ETM del servicio Concepción Castro ese bus va hacia el sur de Chile llegando a la bella isla de Chiloé pasando por Puerto Montt, entre otras ciudades es la unidad 428 de ETM, un Marco Polo New G7 con asiento Salón Cama, bellísimo bus, muy bonito al lado de ese bus ETM estaba la unidad 2466 de Turbus servicio Concepción Puerto Montt en los letreros aparece que el bus para en Los Ángeles, Temuco, Valdivia también en Osorno este bus, la unidad 2466, anteriormente era Cama Premium hay fotos de ese bus trabajando la ruta Santiago Futrono hoy en día, este bus tiene otros asientos normales 48 asientos Semi Cama en el segundo piso y 12 asientos Salón Cama en el primer piso yo estuve tentado viajar a Puerto Montt en esa vez pero al final compré un pasaje para volver a Santiago esto lo grabé ese día en que llegué en el tren Santiago Concepción viaje que fue muy entretenido y que les invito a ver si es que no lo han visto todavía cuando terminen de ver este video y este especial siempre es un agrado ver los buses de ETM siempre están impecables, muy hermosos esta empresa solo tiene buses nuevos cuando el bus cumple tres años lo venden y compran otro nuevo hay una renovación constante este bus corresponde a horario de 22 horas servicio Concepción Temuco, Puerto Varas, Puerto Montt un Marco Polo New G7 con asiento Salón Cama, elegancia suprema ¿viajarían en este bus? para mí creo que es uno de los buses más bonitos de todo el episodio pero ojo que veremos montones de buses muy bonitos a estas horas de la noche en Concepción uno ve principalmente buses que van a Santiago y otros buses que van a Puerto Montt en otros horarios del día uno puede ver buses de trayectos cortos o servicios diurnos pero en la noche es principalmente eso a inicio de 2022 ETM ya tiene buses Marco Polo New G7 en casi todos sus servicios la única excepción son los buses Buscar que mostré ya otra vez este bus tiene número 410 y tiene 43 asientos Salón Cama 31 en el piso de arriba y 12 en el piso de abajo llegando al terminal tenemos la unidad 2556 de Tour Bus este bus tenía el servicio 22-25 horas con excepción una de las paradas intermedias ustedes han visto estos buses antes el modelo Humoadaza Zeus de origen peruano Tour Bus tiene muchos buses de este modelo hay un viaje en uno de estos buses de Tour Bus haciendo la ruta Viña del Mar-Los Ángeles que lo compartiré abajo en la descripción y esta unidad de Tour Bus también es de categoría mixta tiene 48 asientos Semi Cama en el segundo piso 12 asientos Salón Cama en el primer piso ¿ustedes viajarían a Viña del Mar en este bus? la competencia es reñida porque es una ruta importante ya verán que otros buses más van a Viña del Mar junto al bus de Tour Bus llegó la unidad 241 de M Bus una máquina nueva el bus salía a las 22 horas servicio Concepción, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y es un bus Salón Cama 43 asientos en total 31 arriba, 12 abajo el bus es un Marco Polonio G7 con chasis Scania y digamos que este Tour Bus y este M Bus compiten la unidad es muy elegante tiene calibradores de ruedas también hay unos stickers con la campaña de donación de órganos la flota de M Bus es muy elegante los buses llegan impecables al terminal brillantes, muy bonitos veremos muchas unidades de M Bus tendrán que saber elegir su favorita y el bus también cuenta con un asiento especial para personas en situación de discapacidad un asiento con ascensor tal como lo vieron en un bus de Narbus que mostré tiempo atrás realmente una joya muy lindo bus, muy linda unidad M Bus está comprando varios buses nuevos pero ya no son unidades 8x2 están trayendo buses 6x2 como este con un solo eje delantero el siguiente bus es la unidad 151 de Pullman Tour otra empresa destacada de la zona este hermoso bus hacia la ruta Concepción-Puerto Montt horario 22.45 horas compitiendo con ETM y con Turbus el bus es un Marco Polo New G7 con chasis Volvo estuve a punto de viajar en este bus digo a punto porque era una de mis opciones principales para viajar a Puerto Montt este bus tiene asiento salón cama con pantallas de entretenimiento individual Pullman Tour no es tan famosa como M Bus o ETM por lo menos para los aficionados extranjeros pero es una empresa con buena flota y es bastante interesante ¿ustedes han viajado con ellos? como anécdota cuando estuve tomando fotos y grabando el conductor del bus me saludó y también le hice algunas fotos era muy simpático ojalá que vea el video y lo disfrute al final uno graba los buses pero siempre detrás de esto hay personas súper esforzadas y también con una gran vocación no cualquiera sirve para conducir estos buses o conducir camiones son trabajos bonitos pero sacrificados miyas todo es f butcher los buses un clásico de M-Bus son estas unidades 8x2, buses que ya están siendo vendidos por M-Bus la unidad 113 trabajaba esa noche el servicio Concepción, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar de las 22.30 horas, este bus es un Marco Polo G7 con chasis Volvo el doble eje delantero está para brindar mayor estabilidad y comodidad, es un plus tiene 48 asientos semicamas en el segundo piso y hay 9 asientos al oncama en el primer piso capacidad para 57 pasajeros, el bus está súper bonito y bien cuidado como la mayoría de las flotas de M-Bus otro y arriba, puedes subir precibir un concurrido, a parte delantero está realmente un respectively por allí, aquí está el refuelo Grand Sarana, chewier en esquinas en el otro extremo del terminal están los andenes de llegada a la distancia vemos el bus 29.50 de turbús y el bus 199 de M-Bus este último de color rosado, no sé las rutas de cada uno pero eso nos quita que los podamos disfrutar, ¿verdad? el bus de turbús es un Marco Polo New G7, chasis Scania, bus mixto ya les he comentado cómo son por dentro y el M-Bus es un Comil Invictus de color rosado después de esperar un rato y de poner ojo en los buses del otro lado del terminal pude grabar la salida de este bus M-Bus rosado y quiero decir, la cuestión es bonita, es muy lindo ¿cierto? muy 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 lindo, candidato a bus más bonito del episodio no hay ni idea pero se trata de hablar de esto porque tacos Lots aquí Fotos acá aquí no hay ni idea contrasebre y 2 pistäs pilDER y olha otra vez es TTM, otra vez no, mentira, es el mismo color pero es otro bus EDM tiene buses con distintos colores pero algunos repiten este bus es el 409 y el otro que vimos antes era el 410 son iguales, Marco Polonio G7, chasis Scania, asientos, salón, cama, 43 en total 61 arriba, 12 abajo, este bus hace la ruta Concepción-Puerto Montt con paradas intermedias, horario 22.45 sale a la misma hora que el bus Pullman Tour, la misma hora siguiendo con buses muy bonitos y estilosos, tenemos la unidad 191 de M-Bus entrando al terminal Collán-Concepción, este bus forma parte de la flota rosada de M-Bus este bus tenía horario de 23 horas, servicio Concepción-Santiago-Valparaíso-Viña del Mar realmente da gusto viajar en estos buses, yo tengo un viaje en una de estas unidades rosadas el bus 192 y fue un viaje entretenido, son buses muy bonitos al igual que en otros casos, este bus tiene 4800 semicamas en el segundo piso y 9 asientos de salón cama en el primer piso el color rosado de estos buses se da por una campaña de concientización sobre el cáncer de mamas y la importancia de su detección temprana, esta campaña comenzó en enero de 2018 con 16 buses que tienen este color y este mensaje, por lo menos en esa época además del bus 191 también llegó el bus 196 que veremos después no sé cuántos buses rosados hay en este momento y por supuesto quedan invitados a ver el viaje en este bus de mi bus rosado que tengo, en la descripción aparecerá el link de la empresa Pullman Tour vimos llegar otro Marco Polonio G7 con chasis Volvo la unidad 148 que tenía el servicio Concepción Santiago, salía a las 23 horas yo también viajaría en un bus de esta empresa, pero no sabía a qué modelo me tocaría me tocaba viajar más tarde, cuando uno compra los pasajes muchas veces uno ve el horario y el precio, pero casi nunca tienen la información de los buses que viajan en cada horario además de comentar y mostrar esto, también me interesa esa parte práctica que puedan ver y quizás después elegir algún bus para viajar que vean que hay muchas empresas, aunque en este episodio específico no hay tanta variedad como en otros, pero se entiende, ¿cierto? se entiende habíamos visto el bus 196 DMBus, otro bus rosado de la empresa esta unidad hacía el servicio de 23-15 horas, Concepción Santiago es un bus 8x2 semicama arriba, salón cama abajo, tal como lo hemos visto en otros buses de esta empresa la mayoría de los buses rosados corresponden a unidades Marco Polo hay pequeñas excepciones como el bus Comel que vimos antes y lo que no sé, que lo decía, quizás alguno sí lo sabe y lo puede escribir es la cantidad de buses rosados de MEBUS que hay, inicialmente eran 16 pero hay buses nuevos que también tienen ese color, entonces no sé cuántos buses son finalmente en Concepción, como se habrán dado cuenta, hay dos empresas que prevalecen y tienen la mayoría del mercado MEBUS y PullmanTour, por lo menos en los viajes a Santiago quizás la gente de allá nos pueda contar más en los comentarios sobre el servicio de ambas empresas su competencia y por qué a las empresas regionales les ha ido así de bien porque antes estaba Pullman Bus, estaba Turbus, pero desaparecieron en pantalla vemos la unidad 136 de PullmanTour, un Marco Polo G7 con chasis Volvo es la generación anterior a los otros buses New G7 y eso se nota en los asientos, son diferentes el bus New G7 más cómodo, al menos en mi opinión este bus salía a las 23.30 horas con la ruta Concepción-Santiago servicio salón-cama con pantalla de entretenimiento individual en cada asiento con salida a las 23.30, tenemos otro bus de la empresa ETM, un bus rosado este Marco Polo New G7 con chasis Scania, tiene asiento salón-cama y hace la ruta Concepción Puerto Montt, en las noches ETM tiene salidas a las 22, 22.45, 23.30 y nos falta otro bus más a las 23.59, son cuatro salidas de noche a Puerto Montt en la otra vereda, la unidad 145 de PullmanTour también hace la ruta Concepción-Puerto Montt son dos horarios, 22.45 y este bus 23.45, un Marco Polo G7 con chasis Volvo, categoría Salón-cama en las 23.30 horas con la ruta Concepción-Santiago, la unidad 250 de M-Bus, una máquina relativamente nueva este bus es un Marco Polo New G7, chasis Scania y tiene asiento salón-cama en ambos pisos M-Bus ha renovado parte de su flota incorporando este tipo de servicios, este tipo de unidades un bus muy bonito y elegante que marca presencia en el terminal y que dan ganas de subir, ¿cierto? te invita a subir esta es una vista del terminal Collaba de Concepción, el terminal principal de esta ciudad haremos una pequeña pausa antes de mirar los últimos buses, así aprovecho de contarles algunas cosas lo primero es que para estos viajes Concepción-Santiago, Concepción-Villa del Mar, Concepción-Puerto Montt pueden revisar los pasajes en internet, en recorrido.cl aparecen los precios, los horarios, los tipos de asiento y los pueden comprar ahí, la ruta Concepción-Santiago generalmente es directa, dura unas 6 horas hay buses en todo momento, en la mañana, en la noche, en la tarde, el viaje Concepción-Puerto Montt tiene menos frecuencias pero sigue teniendo horarios diurnos y nocturnos, principalmente de noche estos vídeos como siempre son presentados por mis libros, si te gusta lo que hago, amarás mis libros cintarrotachilla.gmail.com es mi medio de contacto, hay envíos a regiones y packs con descuento si compras más de un libro volviendo, nos queda poco, pero nos quedan cosas buenas, como la llegada de esta elegancia sobre ruedas este hermoso bus de M-Bus este hermoso bus de M-Bus ¡Suscríbete al canal! como lo vieron, esta belleza es una de las nuevas unidades suite cama ADM bus unidad 211, un Marco Polo New G7 con chasis Volvo estos buses tienen asientos premium en el segundo piso suite cama es equivalente a un cama premium son 20 asientos con reclinación completa de 180 grados pantallas individuales y abajo tiene 12 asientos salón cama el bus sale a las 00 horas, servicio Concepción Santiago y dentro de lo novedoso, este bus incorpora el ascensor para personas en situación de discapacidad hay un asiento de primer piso que puede salir y sube lo mismo que en otra unidad de M bus que vimos antes y esta nueva generación de buses premium tiene asientos masajeadores, es decir, además de esa reclinación en 180 grados, puedes programar el asiento para que te dé un masaje ¿qué decir cierto? ¿qué decir? es un bus demasiado bonito me daban ganas de viajar, para mí de todos los buses de este episodio este bus es mi favorito, aunque hay otros que le hacen la pelea y ojo, lo he visto en otras ocasiones, le tengo fotos a este bus pero en el terminal se veía demasiado bonito ese día estaba muy, muy, muy bonito, muy bien presentado este bus es el bus fue el abono donde les da la 정말 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siguiendo con unidades de MEBUS a las 005 horas, servicio Concepción Santiago en MEBUS tenía la unidad 238 trabajando, el bus Comilin Victus DD con chasis Scania muy linda unidad, servicio Salón Cama en ambos pisos al igual que en los otros buses nuevos, es una unidad 6x2, tiene un solo eje delantero esta grabación corresponde a la noche del 30 de octubre de 2021 y también un poco de la madrugada del día 31 igual siempre la descripción aparece la cronología, la fecha, además de otros datos importantes muchas gracias a todos quienes ven estos vídeos por la buena onda el cariño, la fidelidad también, les agradezco mucho, mucho, mucho y ojo que nos quedan buses, no muchos, pero nos quedan el siguiente bus es de ETM, otra empresa que hemos visto a las 23.59 horas este bus hace el servicio Concepción Valdivia-Puertomont la diferencia es que va por Valdivia, los otros horarios no entran a esa ciudad el modelo ya lo conocen, marcó un polo en un G7 con chasis Scania, servicio Salón Cama una belleza de bus para una belleza de ruta, aunque de noche todo es oscuro y no se ve mucho pero es bonito, es bonito el modelo ya lo conocen, la creación se ve mucho un bus que estuve esperando pacientemente para grabarlo fue este la unidad 29.54 de Toro Bus no es que el bus tenga algo en especial pero es un servicio que me parece muy valioso con salida 23.30 horas tenemos la ruta Concepción-La Serena es el único bus que hace esta ruta larga hacia el norte del país no lo pude grabar mucho porque el bus llegó atrasado yo me tenía que ir y también estaba lleno y lleno de pasajeros pero está, por lo menos está en el vídeo y a las 00.30 horas teníamos otro bus suite cama ADM bus, unidad 206 este bus no es tan nuevo como el otro que vimos por ende, tiene las mismas características y asientos pero no tiene masajeador, sí, tiene 20 asientos premium arriba 12 asientos que sale en cama abajo y es un bus muy cómodo pero no da masaje la unidad 206 es un Marco Polo G7 con chasis Scania, año 2017 y al igual que otros buses que hemos visto este bus hacia la ruta Concepción-Santiago en el canal existe un viaje en este tipo de buses suite cama ADM bus, hay una versión corta y otra versión extendida para que disfruten como más les guste y terminamos con el bus de mi viaje a Santiago unidad 134 de Pullman Tour ya podrán ver en detalle este bus cuando muestra el viaje de vuelta que todavía no edito, no sé cuándo saldrá pero es una unidad cómoda y muy bonita el bus es un Marco Polo G7, chasis Volvo con asientos en cama de cuero y con pantalla de entretenimiento individual dicho esto, reitero mi agradecimiento para todos me alegra poder compartir mis viajes y aventuras que no solo quede para mí sino que también ustedes puedan disfrutar de lo que veo y lo que puedo experimentar muy agradecido de Dios también que tengan bonito día, semana, mes, año, etcétera que estén muy, muy, muy bien y muchas bendiciones chau, gracias por todo gracias